Bienvenidos a una nueva edición de Tardes Informales, son las 4 de la tarde y arranca nuestro programa como todos los días, estaremos hasta las 6 acompañándolos por la pantalla de ICTB. Como siempre, mi nombre es Tobías Traglia y estoy acompañado por la única e inigualable Agustina Disnan. ¿Cómo estás, Agustina? Muy buenas tardes, Tobías. Acá estamos en una nueva edición de Tardes Informales. Hoy tenemos un programa cargado de información con nuestra compañera Valentina Solé, que está en la columna de moda, que nos va a comentar acerca de la Fashion Week de Buenos Aires. Sí, me comentaron que la mandaron a Buenos Aires. Sí, la producción la ha mandado a Buenos Aires, a San Isidro, para presenciar los desfiles de la nueva temporada Primavera-Verano 2015 y 16. Bueno, en un ratito nomás la tendremos aquí con nosotros, contándonos todo lo que pudo haber allá. ¿Y qué más tenemos el día de hoy? También tenemos a nuestra otra columnista, María Lucila Benítez, que nos va a estar comentando sobre las nuevas tecnologías, las aplicaciones y los nuevos celulares, ¿no? Fantástico. Y también, para cerrar, nuestra junta de columnistas, está nuestro Leandro Agustini, que nos comenta sobre la cartelera de cine. Así que estaremos charlando con él también en un rato. Y tenemos una entrevista estelar para terminar el programa, ¿o no? Impecable la entrevista. La verdad que la producción estuvo trabajando demasiado y ha conseguido la entrevista de uno de los colaboradores de la Rolling Stone. En este caso va a ser Oscar Jalit, que nos va a estar comentando sobre su nuevo libro, que es La Autografía de Luca Proda. Así es. Nuestros amigos de Rolling Stone, que siempre nos mandan todos los meses la revista, le mandamos un saludo. La nueva edición. Muy buena esta nueva edición. Nos lo prestaron a su compañero para la entrevista, así que en un rato nomás, para terminar el programa, estaremos entrevistándolo. Comenzamos el primer bloque de tardes informales y acá la tengo a mi columnista preferida de moda, Valentina Solé. Muy buenas tardes, Valentina. ¿Cómo estás, August? Todo bien, acá andamos. Vos, contame. Te traigo un notición. Ah, dale, tírala. Hubo un cambio de paradigma. ¿Por qué ese cambio de paradigma? Te cuento. En la Argentina, en los últimos seis meses, se duplicó la venta de moda online. Parece que ahora los argentinos preferimos comprar a través de nuestro teléfono móvil o desde nuestra computadora antes que ir al shopping y probarnos la ropa en los probadores. ¿Vos qué pensás? Yo la verdad que pienso que la gente está loca porque yo me siento como una persona de otra edad. Me siento de la edad de piedra porque siento que si pongo el click de comprar, no me llega la ropa. ¿Entendés? Y tengo miedo acerca de eso. Bueno, para personas como vos, hoy te traigo una tablita de consejos y precauciones para saber cómo hacer para comprar por internet. Así me gusta. Bien preparada. Dale, vamos a la tabla. En primer lugar, comparar precios en varias páginas web. En muchas ocasiones, se pueden encontrar productos similares e incluso el mismo producto en varios sitios online a diferentes precios. Tener en cuenta los servicios adicionales, como las garantías ofrecidas por el vendedor, el servicio de transporte hacia el domicilio, así como la posibilidad de cambios y devoluciones. También es importante buscar opiniones. Verificar siempre que la página al pagar sea segura. Que la ropa sea de la marca que verdaderamente elegiste. Se recomienda siempre observar cuidadosamente las fotografías de la prenda. El método de pago. Es conveniente que además de con tarjeta de crédito, se ofrezcan otras posibilidades como el método PayPal, muy seguro y gratuito para el comprador. Así que bueno, a partir de esta tablita, ahora uno sabe cómo comprar por internet. Ahora me siento un poquito más confiada de internet. Yo creía que era la única, pero hay muchos detrás de la cámara que nos están diciendo, ah, mira qué buena esta tabla. Así que bueno, cambiando de tema rotundamente, te fuiste a San Isidro, a Buenos Aires. Contame cómo estuvo la Fashion Week de Buenos Aires. Ahí está. Así es, estuve en el salón de San Isidro la primera semana de septiembre, se llevó a cabo la Buenos Aires Fashion Week. Bueno, se vino el calorcito, las nuevas tendencias, primavera, verano 2015. ¿Y qué tenés? ¿Qué colores hay nuevos? ¿Qué nuevas prendas? Bueno, las prendas protagónicas son los Capri, que son como, se vinieron otra vez. Igual que los jardineros, muy ochentosos, vos los usabas, me imagino. Sí, yo los usaba, los jardineros, cuando era chica me ponía a mi mamá unos jardineros terribles, me quedaban, pero ahora vamos a tratar de usarlos. ¿Han vuelto los jardineros? De muchos colores o... Y los jardineros son más de jean, pero se vinieron... Si yo te digo verano, ¿qué colores se te vienen a la mente? A mí se me viene el color amarillo-sol. Amarillo-sol. Amarillo-sol, sí. Me gustó, naranja, rojo... Colores bien alegres que te aumenten la energía positiva en el verano. Exactamente, azul-francia, colores muy eléctricos también. Las texturas que se vienen son muy metalizadas. Muy astronauta, ¿no? Muy futuristas, se vienen los looks futuristas a propósito. Así que la verdad que vi también muchas texturas, jean, bordado, broderí, como todo junto, toda la vez para salir bien con potencia a la calle. Exactamente, y eso también para look de tarde, por ahí el metalizado también para la noche, y las transparencias muy sexys para salir a la noche, al boliche, a tomar algo. Hay que decir de un nuevo pantalón que viene furor. ¿Cuál es el pantalón ese? El boyfriend, ¿no? El boyfriend. Es un pantalón modelo de hombre, pero adherido a la mujer. A la mujer, sí. Se puede usar de noche como de día, si te pones, qué sé yo, te vas a comer a un restaurante, querés ponerte unos estiletos y ahí estás pipí, cucú. Y si no, te vas al parque con unas zapatillas y ese pantalón y también queda bárbaro, ¿no? Exactamente, unas deportivas con el pantaloncito ese vienen bárbaros. Así que bueno, muchas gracias Valentina, muy completito el informe de moda, seguimos con más Tardes Informales. Seguimos con más Tardes Informales. Continuamos ahora en el momento de hablar de tecnología. Estamos con mi compañera Lucila Benítez. ¿Cómo estás, Lucila? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Todo en orden. Estamos esperando muy ansiosos que nos cuentes cuáles son las nuevas tendencias en tecnología. Porque ahora la próxima fecha que tenemos es Navidad. Entonces, ¿qué podemos regalar? Bien, tenemos los nuevos smartphones que están llegando a la Argentina de la mano de LG y también Sony con sus dos nuevos teléfonos de gama media. Por otra parte, trajimos un especial por el Día de la Madre para aplicaciones que son para ellas, para que puedan disfrutar. Espectacular. Entonces, hablemos primero de teléfonos. Muy bien. Que es algo que más o menos puedo entender yo. Porque lo otro no... Claro, aplicaciones de madres... No es lo tuyo. No, todavía no, pero bueno. Bien, el primer teléfono que tenemos es el LG Flex 2, que sigue la gama de su antecesor con su pantalla P.O.LED curva Full HD de 5,5 pulgadas. Ajá. Algo muy interesante es que tiene una cubierta posterior que es autorreparable. Autorreparable quiere decir que se arregla sola, básicamente. Si tiene un rayón, se arregla sola. Así es. Está hecha de un material que permite que los rayones leves se vayan. Impresionante. Muy, pero muy bueno, la verdad. Tiene un precio de 10.000 pesos. Bien. Seguimos con la gama de Sony Xperia M4 Aqua, que también está hecho de un material que lo hace resistente al agua y al polvo. También un detalle muy importante. Ajá. Esto creo que le va a interesar a todos los televidentes, la batería. La batería, pero volvamos un segundo a esto. Aqua porque puede aguantar abajo del agua. Así es. Bien, o sea que si se te cae el inodoro no pasa nada. No pasa nada. Buenísimo. ¿Y cómo es lo de la batería? La batería Sony asegura que hasta dos días de uso puede durar. Dos días de uso. Mirá que para un smartphone es muchísimo eso. Es bastante. Vamos a ver si lo compras, por favor, decime si yo voy y lo compro porque la verdad... Bueno, le pedimos a los amigos de Sony que nos manden uno para que probemos. También. Les aseguro que ningún celular me dura dos días la batería, les aseguro, pero habría que probarlo. Tiene una cámara posterior de 13 megapíxeles con sensor Exmor RS y estabilizador de imagen SteadyShot. Ya está disponible en las páginas de Sony, como Vale decía anteriormente, se está usando mucho las páginas... La compra por internet, justamente. Exactamente, a 12.000 pesos. Bárbaro. Y ahora hablemos un poquito de las aplicaciones que me contaste antes. ¿Para qué sirven? Bueno, básicamente estas nuevas aplicaciones para las madres son dedicadas a aquellas que son primerizas, que todavía no tienen mucha experiencia y necesitan sacar sus dudas y lo hacen mediante el teléfono y las aplicaciones. Por ejemplo, Baby Center. Bien. Baby Center es una aplicación que está disponible en inglés y en español y ya tiene más de 5 millones de descargas. Así que ayuda a las mamás a saber un poco sobre el periodo de gestación, cómo va creciendo el bebé. También podemos saber algunos tips, agendas de turnos, médicos y hasta probables análisis. Sí, se podría decir, es como una ayuda a memoria para las madres primerizas o para las madres distraídas. Tal cual. Bárbaro. Sí, ayuda mucho para aquellas que son un poco distraídas. También calendario menstrual ayuda a saber la semana fértil de las chicas que están intentando concebir. Por otro lado, para las aplicaciones que son para el periodo donde finaliza el embarazo, algunas que ayudan a monitorear las contracciones. Como por ejemplo, Contraction Monitor y Contraction Timer. ¿Sí? Todas estas aplicaciones, tengo una pregunta, ¿todas estas aplicaciones se pueden descargar tanto para Android como para Apple? La mayoría son para Android. Bien. Sí. Por otro lado, y terminando, tenemos la aplicación que se llama Fit Baby, que ayuda a las mamás a decirles cuál fue la última hora en la que alimentaron a su bebé y también consejos de nutrición para los niños. Espectacular. Entonces, para la madre primeriza, recordamos, ¿cuáles son las aplicaciones entonces para hacer un resumen? Baby Center, Contraction Monitor y Contraction Timer, calendario menstrual y Fit Baby. Así que ya saben, sí. Recordando que este domingo fue el Día de la Madre, si son madres primerizas o están por ser madres, estas aplicaciones les van a poder ayudar bastante a tener todo en orden, ¿no? Así es, esperemos que haya ayudado toda esta información que traje. Bueno, continuamos con más tardes informales después de un corte y enseguida volvemos con la cartelera. Seguimos en tardes informales. Ahora llega el momento de la cartelera. Estamos con mi amigo personal, Leandro Agustini. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, Tobías. Bueno, en cuanto a la cartelera, tenemos seis nuevos estrenos esta semana. Hay dos opciones de cada uno. Tenemos dos opciones para los más chiquitos, dos opciones de producción nacional y tenemos dos opciones internacionales. Es la típica película americana, ¿verdad? Con el héroe y demás. Te comento ya que estoy, que bueno, que estoy usando una remera de Star Wars. Te iba a decir. Porque justo ayer se estrenó... Justo ayer fue el estreno del tráiler. Se estrenó el tráiler, que bueno, muy esperado por todos los fanáticos de la nueva película de Star Wars, siete, ¿verdad? Déjame siete que yo me emocioné un poco. Es emocionante. ¿Qué pasa? Para los que las tenemos a todas vistas, que nos gusta verla en el orden... Correspondiente, sí. Cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres. Saber que se viene una película nueva es muy emocionante. Pero por otro lado, también saber que es una película que ya, bueno, cuando está todo metido Disney y demás, y también está medio raro el tema, ¿verdad? Como que no hay... No solo una, sino tres nuevas se viene. Tres nuevas. Pero bueno, vamos a lo que tenemos ahora, que ya sabemos que está en el cine, porque para esto va a faltar un poco, así que contanos, vamos a ver... Eso mismo, pasamos a los videos, a los tráileres y te voy comentando cada uno. Vamos.